Retratos Urbanos presenta a Marcos Nahuel, mago y parapsicólogo. Momentos mágicos en la pantalla. Y aquí en Retratos Urbanos, como ustedes ya están acostumbrados, nos viene a visitar nuestro amigo, mago, parapsicólogo, tarotista y por supuesto un estudioso de la sabiduría oculta, el señor Marcos Nahuel. ¿Cómo está, pa? Me encanta como quedó otra vez Marcos Nahuel. ¿Viste? Una super presentación. Parecer una paisana, Marcos Nahuel. Y bueno, hay que ponerle esa cuota de humor, porque recién estuvimos hablando con el director de medios digitales de Crónica y justamente nos comentaba que a la gente además de información le gusta mucho el entretenimiento, la buena onda y poder interactuar. Y con vos interactúan mucho. Claro, y mucho, mucho. Además dice que a la gente le llama la atención todo lo que es el tema de la magia, el ocultismo, estas cosas raras, la gente la sigue mucho. Marco, ¿cómo no te van a seguir? Tenés 35.000 seguidores entre todos. Eso fue ayer, actualizamos, estábamos en 37 y medio. Ay, sos un genio. Sí, pero bueno. Y mucha gente que te está siguiendo, que ve el programa también. El otro día me contactó un montón de gente. Yo no estaba mirando el programa en ese momento. Me dijo, Marcos, estoy mirando, sacá tu teléfono del programa, estoy viendo a Pame, estoy viendo lo que estás hablando. Así que un éxito el programa. Ay, bueno. Y sí, porque vos tenés buena onda, yo tengo buena onda y la gente que está del otro lado, justamente eso es lo que está buscando y por eso nos eligen en la pantalla de Cable y Diario. Y por eso hoy, Pame, vamos a hablar sobre un tema que en estos días en las redes sociales me he encontrado con varias personas, se vio así como muy raro, de personas que me dicen, Marcos, no siento. La estoy pasando mal porque tengo poderes psíquicos, mentales, espirituales, como vos lo quieras llamar, y mi familia no me entiende. Mi familia me manda al psiquiatra, me manda al psicólogo, me han puesto bajo observación, me quieren internar, me están medicando. Esos que ven sombras, que escuchan ruidos, que ven auras. Ven el aura, ven gente fallecida, ven sombras en las casas, escuchan susurros, tienen pesadillas o sueños muy reales, muy vívidos, hay personas que me han dicho que se levantan rasguñadas, con moretones, sangrandos a la noche y no entienden por qué. Y todos pensamos que están locos. Todos piensan que están locos, y enseguida se asocia todo esto a la paranoia, a la esquizofrenia, a problemas psiquiátricos, a problemas mentales, y obviamente muchas veces puede haber algún tipo de trastorno de este tipo, pero muchas veces también son personas que vienen a la vida con cierto grado de sensibilidad ya desarrollada. Como dones sobrenaturales. Dones sobrenaturales, la gente los llama dones, pero no son dones, porque si hablamos de dones es como que al momento de crearnos, Dios o la vida dijo, bueno, a vos te doy este regalo y a vos no, a vos te doy este regalo y a vos no. Todos tenemos esas capacidades. Son habilidades innatas del ser humano. Claro, pero a algunos se les despiertan y a otros no. Sí, algunos tienen la suerte de nacer ya más desarrollado y otros lo pueden ir desarrollando con el tiempo. Todos los seres humanos tendríamos que tener el derecho a poder despertar la conciencia y poder despertar nuestras habilidades. Todos los seres humanos, en un principio, cuando fuimos creados, estamos hablando de hace mucho tiempo atrás, todos teníamos el tercer ojo, como le decimos, abierto, la glándula piñal activada, los chacres activados. Sí, dicen que el tercer ojo funciona como una especie de antena, como que te recibe todos los sentidos, o sea, como que te incorpora más que la vista, más que los oídos, es como una antena súper guau. Todo. Pero bueno, conforme fue pasando el tiempo, con la tecnología, con internet, con las redes sociales, con las noticias, es como que nos bombardean con muchas cosas. Se bloquearon nuestros chacras, se activó nuestra glándula piñal, se cerró el tercer ojo y nos adormecimos. Pero todos los seres humanos tenemos la capacidad de ver, de sentir, de percibir, de escuchar cosas del más allá y de relacionarnos con este mundo y con el mundo que no se ve. Por eso, a las personas que me han contactado en estos días, Pamela, quiero decirles que se queden tranquila. Ahora, no siempre se trata de que estén locos, muchas veces pueden haber venido a la vida con esta sensibilidad espiritual. No son personas que están locas, son personas especiales. Ajá. Sí, especiales porque están evolucionadas un grado un poquito más que el resto de las personas que de pronto no han despertado o que no han logrado evolucionar. Bueno, ¿y qué consejo les podés dar para que si los mandan al psiquiatra, qué es lo que pueden hacer? Bueno, mira, en general son personas que se vuelven solitarias, sombrías, oscuras, tristes, con mucho bullying por parte de la familia, de los amigos, ni hablar si es una persona joven o si es un chico, lo tilden de el hijo del loquito, el hijo de la loquita. Y son personas que se cierran mucho. Lo mejor en esto es tratar de buscar un amigo, alguien que los comprenda o hagan como hace mucha persona, me buscan a mí que soy otro loco que los va a entender. Me dicen, vos, Marco, soy el único que me entendés o el único que no me va a juzgar. Y muchas veces, a través de las cartas o a través de lo que yo hago, podemos saber si una persona realmente tiene despertado estas habilidades o si realmente están medio loquitos. Y yo soy medio mal y le digo, mirá. Vos sos muy directo, vos le vas a decir. Yo le digo a la gente, no, mirá, te aconsejo que le haga caso a tu familia, que vaya a un psicólogo o un psiquiatra, que no dejen la medicación. Porque, si bien podría llegar a desarrollarlo más adelante, lo que está pasando ahora es un problema mental o algo a cuestión de energía. Pero si no, a través de las cartas y de lectura de las palmas de las manos, sobre todo, a través de la lectura de Laura, una foto, nosotros podemos ver si la persona tiene algún tipo de don. Y sobre todo, cómo poder utilizarlo. Y la mejor forma, Pame, y a la gente también le cuento, de poder desarrollar estos dones es practicando yoga, practicando reiki, meditación, relajación, incluso cuestiones que tengan que ver con la respiración, para ayudarnos a descargarnos, a desbloquear todos los chakras y poder volver a activar todos nuestros sentidos. Excelente información, muy interesante, ya saben ustedes, entonces, tienen que consultar a Marcos Nahuel y, por supuesto, también a los médicos profesionales, para poder estar seguros, saber qué tipo de don. Nunca descartar la parte médica. Por supuesto, eso es muy importante, muy responsable también de poder difundir esto. Gracias, Marcos, como siempre, un placer. Igualmente. Nos vamos a un corte.